Bueno, esta visita se trata de promover las distintas actividades zonales que está promoviendo la Secretaría de Cultura. Nuestra visita no es más que seguir haciendo danza y seguir proponiendo todas nuestras manifestaciones culturales y qué lindo que sus medios nos abran los espacios para que nosotros sigamos haciendo cultura. ¿Qué es importante la danza? Es importante porque para nosotros los bailarines es nuestra forma de expresar de pronto lo que nosotros sentimos y lo que llevamos dentro de nosotros y nuestro amor por el arte. ¿Qué nos puedes decir de los zonales? Bueno, la verdad es una experiencia maravillosa después de toda esta dura etapa de la pandemia, salir otra vez y demostrar todo el amor que tenemos por este hermoso arte. Y qué más que compartirlo con todos nuestros atlanticenses. Aparte de lo cultural, de lo folclórico, ¿qué otro lado ustedes están haciendo? ¿Qué otro tipo de danza? Bueno, nosotros generalmente hacemos tres, digamos, dos formatos, líneas, disciplinas dentro de la danza. Trabajamos en danza contemporánea, que fue una propuesta que hicimos la semana pasada, el fin de semana pasado en los zonales de danza con el departamento del Atlántico. Ahí tratamos de mostrar los miedos, comunicar eso, cómo nosotros trabajamos en esos miedos para poder salir adelante. Tenemos otros formatos que son los bailes de salón y, por supuesto, las danzas folclóricas. Pero cada una de ellas siempre enfocada a darle un mensaje a la comunidad, un mensaje de inclusión, un mensaje que siga generando valores en esta sociedad y un mensaje que, por supuesto, nos siga ayudando a apropiarnos de nuestras manifestaciones culturales y amar mucho más la danza. ¿Cómo los apoya la Gobernación del Atlántico, la Secretaría de Cultura, en este proceso? Claro, por supuesto, la Gobernación del Atlántico aquí cumple un factor muy importante, un papel muy importante, sobre todo en la Secretaría de Cultura, porque propicia espacios para que siga bien la interculturalidad, para que los gestores nos sigamos encontrando, para que sigamos amándonos los unos con nosotros, para que nuestros cuerpos vuelvan a danzar, nuestros cuerpos vuelvan a sentir y nos volvamos a encontrar para seguir haciendo más cultura. ¿Cuántos jóvenes participan de todo este proceso? Bueno, en los zonales de danza del departamento aproximadamente la semana pasada tuvimos 300 artistas pues en escena que hicieron parte de todas, que nos trajeron muchas manifestaciones, cada uno pues con un enfoque diferente, donde hubo danza contemporánea, folclor, bailes urbanos, porque la danza es esa multiplicidad, esa diversidad, eso es la danza, y todas esas personas más los gestores culturales, somos una cantidad de personas trabajando por esto, pero es bueno resaltar que la semana pasada hubo 300 artistas en escena y esperamos que este fin de semana haya muchos más. Bueno, ¿qué nos puedes hablar de este, precisamente, de lo que viene? Bueno, este fin de semana los esperamos en Suán y en Puerto Colombia, donde diferentes grupos se encontrarán para engalanar, para celebrar el Día Internacional de la Danza, por supuesto espacio propiciado por la Secretaría de Cultura del Departamento del Atlántico, un espacio donde verán muchas vivencias de muchos artistas atlanticenses. ¿Cuál es la invitación que le haces a toda la gente del Atlántico para que asista a estos zonales de danza? Bueno, sí, los invitamos a que hagan parte este fin de semana en el Zonal en Suán y Puerto Colombia, donde va a haber diversidad de géneros, va a haber danza urbana, danza folclórica, y todo tipo de danzas que puedan encontrar.